Con los mejores remakes y muchos tracks calientes En tus ojos claros vi el reflejo de tu adiós Y un día al despertar ya no estás dulce amada Solo entonces ya quedé sin saber cómo y por qué No sé cuál es la razón que se fue sin decir nada Se fue, se fue, se fue, se fue sin saber por qué A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de todo ello se fue A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de todo ello se fue A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de todo ello se fue A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de todo ello se fue Entonces ya quedé sin saber cómo y por qué No sé cuál es la razón que se fue sin decir nada La esperanza, la esperanza tengo yo De volver tu día a ver De sentirte, de sentirte como ayer De estrecharte entre mis brazos A pesar de que la amaba, a pesar de que la adoraba A pesar de que la adoraba, a pesar de todo ello se fue A pesar de que la adoraba, a pesar de que la adoraba A pesar de que la adoraba, a pesar de todo ello se fue ¡Veis Food World! ¡Veis Food World! ¡Veis Food World!